Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Ahorita vamos a hablar de un tema muy importante Sobre el menudo nutricional en el síndrome metabólico Pues para ello tenemos a la doctora Sabrina Espinosa Que ya es nutricionista Buenos Días doctora Coméntanos un poco sobre este importante tema Y que todos debemos de tomarlo en cuenta Hola, muy buenos días Pues aquí muy contenta de estar con ustedes Verdad de nuevo Hablando sobre este tema Más que venimos de vacaciones ahorita Y hemos comido de todo Entonces cabe mencionar Que vamos a definir un poquito el síndrome metabólico Es el conjunto de afectaciones Que nos pueden llevar a un sinnúmero de patologías Como riesgos cardiovasculares Como resistencia a la insulina Problemas de diabetes Como problemas en los riñones O estiatosis hepática Y estiatosis hepática mejor dicho Problemas en los riñones Porque recordemos que a veces Consumimos demasiada cantidad de sal Bebemos poca agua En esta época tomamos muchas bebidas cola Tomamos muchas cervecitas Mucho ron Entonces esto hace que nosotros Disminuemos el consumo de agua Y nuestros estilos de vida Prácticamente se den un hueco Entonces es muy importante Como recomendación Mejorar o cambiar Esos estilos de vida Verdad que tal vez No solo esta semana Los hemos cambiado O nos lo llevamos muy mal Sino que irlos mejorando Ahí tenemos en pantalla Un sinnúmero de verdad De diapositivas Tenemos el plato saludable Verdad que siempre es importante Que el plato lo dividamos En cuatro partes La mitad Vegetales y ensalada Verdad ensalada Vegetales Hortaliza La otra parte Son por ejemplo Los granos Pueden ser arroz integral Pueden ser una papita O lo que son los carbohidratos Y la otra parte Es la proteína Siendo la parte De la proteína Un poquito más En lo que es la adición Más grande Verdad que La parte de los carbohidratos Pero esta La preparación Es muy importante La preparación De los alimentos Porque la preparación De esto puede conllevar A un sinnúmero De patologías Como dije anteriormente Que ya las mencioné Entonces Es muy importante Que consumamos verduras Hortalizas Vegetales Verdad Porque este sinnúmero Metabólico Nos puede llevar A problemas de hipertensión ¿Y cómo se caracteriza? Entonces Hipertensión alta Puede ser también Que de pronto En los exámenes De laboratorio Salgamos con un problema De resistencia a la insulina O la glucosa alta Puede ser que de pronto Salgamos con Estiatosis hepática Grado 1 O estiatosis hepática O bien también El perímetro de cintura Que es muy importante En el caso de nosotros Las damas Mayor de 80 El perímetro de cintura Ya es un índice Que podemos tener Riesgo de síndrome Metabólico Y en el caso De los caballeros Mayor de 88 Y esto se debe Verdad A la mala alimentación A la mala preparación De los alimentos O bien A la disminución Del ejercicio físico O sea que todos Estamos propensos A padecer Torito Hasta la Armin Que tiene Cuar paso Si ustedes la vieran Cuar paso Entonces Hay que hacer ejercicio Tomar mucha agua En lugar de bebida Escuela Ahorita que venimos De notaciones Pues pagamos Una Una semana Como de detox Verdad Sabemos perfectamente Que el hígado y el riñón Se desintoxican Solo Pero si nosotros Exógenamente Le estamos dando Y dando Y dando Y entonces Esa comida Los snacks La comida chatarra Las bebidas cola Licor Pocagua Cero fruta Entonces ¿Qué pasa aquí? Nuestro cuerpo Nuestro hígado Va a sufrir Y entonces El que se limpia solito Va a decir Ya no puedo Ya no aguanto Entonces vamos a tener Serias consecuencias Y ahí vienen los problemas En veras De accidentes cerebrovasculares Como te digo O de resistencia a la insulina Por eso es que El síndrome metabólico También es conocido Como síndrome De resistencia a la insulina Ahora en el caso Digamos Cuando hay exceso De grasa abdominal También Tienen que cuidar Si en ese aspecto Va relacionado A lo mismo síndrome Cuando hay grasa Abdominal Claro La grasa abdominal Verdad Es un índice Es un índice fijo De que esta persona Es muy probable Que pueda tener Síndrome metabólico En el futuro Entonces es importante Que no solo Realicemos ejercicio Es muy importante El ejercicio A veces nos matamos Haciendo esas abdominales Y no hay tal vez Tanta necesidad Si nosotros empezamos A comer sano Alimentos ricos En fibra Más cantidad De alimentos integrales Más cantidad Por ejemplo De fruta Esos batiditos Que siempre les recomiendo Esos batiditos verdes Ahorita que venimos De esa semana santa De comer Pues muy mal Algunos Algunos Yo me imagino Que se cuidaron Comiendo sus pescaditos Las preparaciones Ya les digo Es muy importante Entonces Podemos nosotros Revertir Este daño ¿Verdad? Pero si nosotros Seguimos comiendo mal Y la pancita No sigue creciendo Recordemos que Lo que se va llenando De grasa Prácticamente En nuestro hígado Porque nosotros Estamos comiendo Y va al hígado Toda la comida Las bebidas Que nosotros tenemos Y es donde Se empieza a enfermar Creamos una resistencia A la insulina Se enferma el páncreas Y a veces Nos hacemos el examen En el laboratorio Y decimos Somos diabéticos Y a veces No es que seamos diabéticos Si no que es Lo que nosotros Hemos estado comiendo Entonces Es muy importante Que nosotros pensemos ¿Por qué No hemos mejorado ¿Verdad? Nuestro cuerpo Tal vez tenemos Alguna patología ¿Por qué no ha cambiado? ¿Por qué no ha mejorado? Pongámonos a pensar Que nuestro problema Puede estar en nuestra boca Porque es lo que comemos Prácticamente Entonces tenemos Que cuidar Esa alimentación diaria Ahora En el caso Digamos De las personas Que pues Consumen verduras Frutas ¿Cómo irlo? Digamos ¿Cómo debe ser Ese orden? Si lo vas a hacer En la mañana ¿Qué es lo que vas a incluir En el almuerzo En la cena? Bueno Recordemos Como miramos Ahí en el plato saludable ¿Verdad? Que eso es lo ideal Por ejemplo En la mañana Siempre que nos levantemos Tiene que haber una comida O un desayuno ¿Verdad? Rico en proteína Que es un poquito De carbohidratos De buena calidad Porque recordemos Que los carbohidratos Son la fuente De energía En nuestro cerebro No podemos Dejar de desayunar Y sobre todo Si nosotros Vamos a ir a pegar Tanto a una computadora Vamos a ir a hacer Algún trabajo Más adelante Entonces el desayuno Es importante Porciones de preparación Es muy importante también Entonces por ejemplo En la mañana Una tacita de frutas Podría ser mixta ¿Verdad? Por ejemplo Otro es papaya O sandía No mezclar sandía y melón Porque son muy indigestos Para las personas Que tienen problemas de colon Por ejemplo La manzanita Que la pera Que el lobito Podemos Tocitos pequeños ¿Verdad? Un huevito Se pueden comer a la ranchera Con una tortita Tostazo Pico de gallo Excelente desayuno Con un aguacatito Ahí vemos La grasa saludable Como les decía El pico de gallo Y su fruta Y un vaso de batido Excelente desayuno Merienda Puede ser una fruta O un batido Dependiendo del tiempo Que nuestro amigo tenga Y en el almuerzo También Tenemos que incluir Todos los grupos básicos De alimentos Pero ya vamos disminuyendo Igual que en la cena Ya la cena Había podido hacer algo Más liviano Porque pasamos a descansar Y más ahorita Nos tenemos que cuidar Esta semana Después de todas las clavesuras Que hicimos en la semana santa Entonces podría ser una tortita Con queso pasada por agua Unos frijolitos molidos Que el frijol es excelente Cabe mencionar Sobre todo Para aquellos pacientes Que tienen problemas De resistencia a la insulina Y quieren bajar Sus niveles de colesterol Y triglicéridos Que es otro De los indicadores Del síndrome metabólico Ahora doctora En el caso Digamos Para combinar Los tipos de ejercicio ¿Cuáles son los más recomendables Que usted le puede dar A los televidentes? Fíjate que El ejercicio cardio Es muy importante Sobre todo Las personas que son sedentarias Y quieren comenzar A hacer ejercicio El ejercicio cardiovascular Selevar a caminar A correr A andar en bicicleta O bien Hacer en casa ¿Vean? Jumping Jack Brincar Hacer montañas Saltar Y brincar Que a tarde Tocara el techo O sea Todo eso vale Pero también El ejercicio de pesa Entonces tenemos que combinar El ejercicio cardio Y el ejercicio de pesa Porque la pesa El ejercicio cardio Nos crea resistencia Y la pesa Nos va creando Que nuestra masa muscular Se vaya creciendo ¿Verdad? Con lo que vamos soltando Del ejercicio cardio Vaya creciendo Y se vaya terminando De comer Esa es musculo Esa grasa Que va quedando ahí Y se va a dar bonito Con los músculos Y se nos vamos a dar súper bien La verdad Esas chicas Que les encanta verse Todas grandotas Pues Eso ya es opción de ellas Pero lo ideal Es que uno se mire fit Con los musculitos bonitos Ahora Pero en el caso Digamos del peso Cuánto Digamos En lo que En el que Debe permanecer En la persona Es decir Estoy bien En este aspecto Bueno Eso va a depender De un sinnúmero De factores O indicadores Como son Actividad física La edad Cuántos hijos Han tenido La estatura Entonces Hay una regla Una fórmula Donde se va sacando Cuál es el peso ideal Se trata de mantener El peso ideal En la persona Pero En el caso mío Como nutricionista Sabemos que todos los días Es de tentaciones Entonces ¿Qué pasa? Siempre me gusta Mantener Cinco libritas Más abajo De su peso ideal A la persona Por si acaso Saben las tentaciones Familiares Los amigos Y después Ahí vamos a ver Que se vaya manteniendo Pero eso es por medio De una fórmula Buena idea doctora ¿Dónde la pueden localizar Para una mayor recomendación? Bueno Estoy en redes sociales ¿Verdad? Tanto en Instagram Como en Facebook Como licenciada Salinas Pinoza Nutricionista Clínica Y en la clínica Estamos en Altamira Los números son Dos siete Ocho 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 Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos a una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Denis Visita nuestro sitio web www.canal12.com.niv 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 www.canal12.com.niv